¿Qué culpa tengo yo que tú no te enteres? Digo No, yo no me entero Bueno, hemos sacado Que la fracción molar es 15 Que es la masa de soluto Partido de un peso molecular que no sé Partido del número de moles totales Que es el número de moles de soluto Más el número de moles de disolvente No Ahora mismo no Si no estás seguro Muy mal La gente cuando hace la cosa está segura Mira Tú haces lo siguiente Pasa esto Aquí todo multiplicando Y te queda Una cosa muy bonita Muy bien Es carbón, ¿no? Tú Es una primera vez para todos Siempre una primera vez para todos Almudena ¿Qué pasa? Que no has tenido mucha experiencia sexual en tu vida Pues ya te voy a ir diciendo Que hay una primera vez para todos ¿Eh, Marcos? Como está mirando Digo A lo mejor se acuerda de aquella vez Que llegó a su casa y no podía sentarse ¿Estaba mal? Es que lo hacen muy rápido Es que lo hacen muy rápido No lo hacen rápido Lo hacen casi por ahora Venga Ah, y si yo no estoy Ya no haces las cosas tú bien Tú puedes hacer las cosas bien Tú sola Tú puedes hacer las cosas bien Tú solita Sin equivocarte Mínimo con múltiplo Peso molecular Lo multiplico Y queda 3,15 Bueno, por lo menos ya hemos avanzado algo Ay, Dios mío Castigo para que suspenderse con José Luis ¿Ustedes no habría de elegir clase? No Pero te voy a... A ti Te voy a dar un... Un OCD Técnica de estudio No lo voy a dar para estudiar No, es para el ordenador No Un hombre que sabe más que yo No ¡Que tiene un examen mañana! Me da 32,73 Puede ser ¿Vale? Cosa nueva que has aprendido Esto es así Esto la vida es así Todos los días te da sorpresa